y ya estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y yo le digo usted que está en casita y que a lo mejor ya no quiere más ayaca, ya no quiere más pan de jamón y quiere entrar en esta onda saludable, yo le tengo una opción y es JH Carnenbar a la llanera que está con nosotros muy cerquita aquí en la ciudad de Miami porque tenemos tres lugares, estamos en Weston, también en Kendal que esa es la sede que ven allí y en Doral, en Weston y en Doral estamos en un food truck, pero esta sede maravillosa, grandísima que está en Kendal, además te ofrece no solamente el sabor de la carne en vara maravillosa, allí la ves atravesada con esta vara y puesta como a sudar unos 40, 45 minutos que la dejan como crunchy por fuera, pero suavecita y jugosita por dentro, una cosa maravillosa que lo único que tiene es un poquitito de sal, pero sabe a gloria señores, a mí me gusta con yuca, yo te iba a decir que con que lo ibas a acompañar, con yuca siempre y chorizo también, yo con arepita, yo con arepita, ensalada también tenemos ensalada, si estamos en esta onda de cuidarnos ahorita empezando el año, yo le recomiendo que vaya a JH carne en vara o también puede decir a nuestro food truck, porque te digo, hay por lo menos una de nuestras sedes está cerca de ti y te podemos ayudar si no quieres cocinar en la noche, pase un momentito, busque un poquito de carne, lo lleva a la familia y seamos felices todos y si no, vaya el fin de semana a nuestra sede de kendall donde también podrá tener la mejor música llanera y volver a vivir la experiencia como de estar en nuestro país, pero está aquí en la ciudad de miami con mis amigos de JH carne en vara, a la llanera hola y estamos precisamente con Dayana Perozo, bienvenida hermosa, para mí es un placer estar con ustedes, o sea, miren la muñeca que yo aquí tengo al lado y miren al muñeco, ay que bella, pero si ella es la muñeca, por favor, panen este rostro, miren ese rostro de muñeca hermosa, además que eres un ejemplo de precisamente cuidarse, de tener una vida saludable, pero yo quería saber porque precisamente yo estoy en el ladito de los gorditos, tener sobrepeso o tener un poquito de peso realmente uno puede llegar a tener una figura saludable, fit, correcta, completamente, lo primero que las personas tienen que hacer es tener la creencia en uno mismo, porque si uno no cree en uno, pues nadie lo va a hacer y nadie, o sea, ese va a ser siempre tu mejor aliado, la creencia en ti, si tú no crees en ti, pues no puedes llegar a nada en la vida, literal. Así es, es verdad, creer en lo que uno puede hacer. Ok, pero una pregunta, tú que eres así de bella y que uno la ve tan linda, porque uno dice, ay claro, para ella es fácil, porque ella es linda, es así, pero uno que no, o sea, siempre fuiste así muñequita, siempre tuviste esa determinación, siempre creíste en ti. No, yo nunca, yo nunca fui así, este, a partir de mis 23 años fue donde yo empecé a cambiar mi estilo de vida, yo era una persona que no comía nada de vegetales, lo odiaba, pero con toda mi alma, este, no tomaba agua, no me cuidaba nada de la piel, que eso es otra de las cosas que muchas de nosotras no hacemos, que es cuidar la piel antes de una pérdida de peso, ok, para evitar todas las patologías y todas las cosas que se pasan dentro de la piel, son muchas cosas que hay que cuidar siempre, este, pero mi, yo siempre fui una chica que amaba un cuerpo fit, pero no me atrevía, o sea, veía que el cuerpo fit era como que imposible. Lo veías como muy lejos. Como demasiado, como que no, como que ella sí puede, ella sí lo hace y yo, ay, qué bella, pero nunca me atrevía, hasta que por fin dije, me tengo que querer yo, tengo que creer, que creer en mí, encontré mi motivación y a través de esa motivación fue lo que me llevó a lo que fueron las disciplinas, porque una cosa es la motivación y otra cosa es la disciplina, la motivación es lo que te impulsa y bueno, la disciplina es ya es el hábito, es lo que te hace arrancar siempre. Ajá, pero tu neoratoria me dice que tu motivación fue algo bien interesante, cuéntanos un poquito de esa motivación, ¿qué fue lo que te motivó? Bueno, fíjate que mi motivación fue entrar a un concurso de belleza, fue entrar a un concurso de belleza que obviamente los estereotipos de aquel entonces, este, no eran una chica gordita, por así decirlo, entonces bueno, esa fue una de las motivaciones que fueron para mí súper grande, llegué lejos en ese concurso, esa fue mi primera plataforma, en donde ya todo el mundo empezó a ver mi cambio y en donde me decían Dayana, pero cómo lo hiciste y ahí yo empecé a escribir siempre en una revista, en mi estado, donde yo vivía anteriormente en Venezuela y ahí fui motivando a muchas chicas por medios de, por medios impresos, en aquel entonces no había eso de redes sociales y de verdad que para mí fue muy bello impulsar y motivar a muchas chicas a que también lo lograran, de ahí fue que nació Daya Fit, de ahí fue donde nació ese proyecto que hoy en día es otro proyecto, es mucho más grande, es donde ya hemos cambiado más de 900 mujeres, cada una me ha dado un testimonio, cada una me ha enseñado, cada una es una esencia diferente, ojalá tuviera una varita mágica como que para llegarle a muchas más mujeres y decirles, no se trata de tu físico, se trata de lo que tú eres, de lo que tú puedes proyectar el físico es un extra y nosotras somos lo que, la belleza física es tu exterior ¿sabes? es como tú te sientas, como tú lo vayas a proyectar pero solamente eso, o sea lo más bello viene de aquí Se empieza con el amor propio Exactamente Pero precisamente lograste un cambio en ti, encontraste una motivación encontraste un camino que le estás brindando a mucha gente desde hace un tiempo y nace este reto pro DP30 metamorfosis cuéntame de eso Uff, mira, ese es mi bebé, yo le llamo así, es el reto pro DP30 el reto de Dayana Perozo de 30 días, donde inicialmente comenzó con ese nombre Ok, y llegué a muchas más mujeres, pero le quise dar este año, este 2022, un cambio y le agregué la palabra metamorfosis ¿Por qué le llamo metamorfosis? Porque es, quiero que sea un cambio extraordinario, radical Entonces, en su primera fase, es donde yo las educo a las personas a que no es dejar de comer, ok Es empezar a cambiar una cosa por otra y disminuir las cantidades Ok, tú puedes llegar a tu meta comiendo arroz, comiendo yuca, comiendo pasta Comiendo todo lo que tú desees Lo que tienes que hacer es cuidar cantidades A veces a mí me dicen, mira Dayana, pero es que me llegan así un poquito gorditas Me dicen, Dayana, pero es que yo como siempre sano, ok Pero es que tienes que evaluar también cantidades De lo sano, también en exceso, también vas a engordar Lo que haces es un cambio de calidad calórica Pero a la final viene siendo malo Claro, mira que cada caso es particular Y me imagino que cada caso lo estudias Y es una cosa más personalizada Pero por ejemplo, en mi caso le puedo decir que yo siempre fui muy flaquita Y últimamente como que subí de peso Y fue por no comer Fue al revés O sea, mi cuerpo dijo, hey, quién sabe cuando esta mujer me mete comida Mejor acumulemos todo Fíjate, ¿qué pasa ahí? El cuerpo es muy astuto Y él siempre va a tener un mecanismo de defensa Esto es algo muy coloquial Y a mí me gusta hablarle así Lo más sincero y lo más normal que puedo a las personas Sin tanta cosa técnica Y es que fíjate Si yo, si a ti te pasa que por ejemplo No tienes nada de dinero Y de repente pasas por una mala onda Y de repente te llega un dinero ¿Qué es lo que uno normalmente hace? Uno dice, lo voy a guardar Porque no quiero volver a pasar por esto El cuerpo humano actúa de esa manera Por ejemplo, si tú no le das agua Y el cuerpo necesita agua ¿Qué va a ser él? Lo va a retener porque no sabes cuándo tú se lo vas a dar Y así va con cualquier micronutriente o macronutriente Entonces siempre hay que tener un balance Y lo escucho, hay gente que dice Pero si yo no como tanto, si yo como poquito ¿Por qué estoy así? Oye, otra cosa que había escuchado es que hablas mucho de mujeres Mujeres, mujeres Los caballeros también estamos incluidos Claro ¿Dónde estoy yo? Claro, es súper ¿Dónde quedo? Mira, los caballeros son muy interesantes ¿Por qué? Porque es otra cosa Son más normales No exigen tanto Y son más disciplinados Son más como que uno le dice Esto es lo que te toca Y ellos dicen, ok Esto es lo que te toca Pero de verdad que también trabajo con hombres Y crees que la experiencia que te dan las mujeres Y los hombres cada uno son completamente diferentes Pero mira Dayana Me tienes que hablar también de ese look Porque ese look está espectacular Esa ropa es tu marca Cuéntanos de ese look Y por favor La ropa viene con el cuerpito Tratamos, tratamos Vamos a hacer las dos cosas Ok Fíjate, sí Esta marca de ropa deportiva Se llama DP Sportwear Que yo la hice en homenaje a mi padre Que lindo Mi padre siempre fue comerciante toda la vida Y yo le decía, papá yo voy a ser como tú Ok, pero yo voy a crear mi propia marca En donde todas las chicas puedan entrenar De manera coqueta Bonita Que se sientan espectaculares Porque uno comienza ¿Sabes qué? Al tú vestirte bonito Tú vas a ir al gym Y te va a dar otra energía Así es Eso es verdad Al gym y a todos lados Así Exacto Entonces yo quería crear una marca Que también fuera demasiado coqueta Bellos esos pantalones que vemos en pantalla Que fuera coqueta Que tuviera colores energéticos Porque eso se conecta contigo Y así Estos leggings que ustedes ven aquí Tienen pretina Que esto es una faja Claro Ay, qué éxito Por eso es tan duro Y esta faja hace que te moldeen Entonces alto al verte La cintura más pequeña Obviamente los gritos Pues se ven un poco más grandes también Y también lo diseñé ¿Por qué? A veces nosotros cuando tenemos el periodo Nos cuesta ir al gimnasio No nos queremos poner nada cortito Nos sentimos inflamados Y yo quería exactamente Que esta pretina pues apretara bastante Y las mujeres se sintieran cómodas Al momento de entrenar Pues ¿Sabes cómo me siento? Yo me siento orgullosa 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 porque eres el ejemplo de venezolana Que ha logrado No solamente llevar su mensaje Su experiencia para ayudar a otros Sino también ha logrado transformarse Para ser de manera creativa y productiva Donde sea que esté Ella florece Y eso es tu caso Yo quiero que la gente sepa Cómo te ubicas Si la gente tiene ahora Planes para Digamos estos propósitos de año nuevo Para mejorar su salud Para mejorar su físico ¿Dónde te encuentras? Si queremos esa licra fabulosa Con esta fajita ¿Dónde la encuentro? Mira fácil Pueden ir a www.dayanaperoso.com O mis redes sociales Que son Arroba Dayana Peroso Oficial Estamos hablando un poquito Antes de empezar el segmento Y decíamos que en efecto Si usted está en casa Y es de las personas Que está haciendo Algún tipo de reto O algún tipo de propósito De año nuevo ¿Cuáles son las cosas Que tenemos que tener en cuenta Para lograr el cometido Y no abandonarlas en febrero? Así es Fíjense Siempre tienen que ponerse En metas reales ¿Ok? Hay muchas personas Que cuando dicen Voy a comenzar Lo primero que hacen es Voy a eliminar el consumo de sal Voy a eliminar los carbohidratos Voy a entrenar tres veces al día No Eso está mal No es real Tienen que comenzar A disminuir ¿Ok? Si ustedes no entrenaban Pues comienzan a entrenar Tres veces a la semana Después van cinco Y poco a poco Se van exigiendo un poco más Y siempre Miren Hay algo que de verdad Se los aconsejo Es Cuando vayan a hacer algo Tienen que preguntarse Si esto es sostenible En el tiempo ¿Ok? Y eso es una pregunta Que yo cada vez Que voy a competir Que yo tengo que hacer Alguna Alguna u otra cosa Siempre me pregunto Dayana Esto tú lo vas a aguantar En un gran tiempo Siempre me hago esa pregunta Y ahí yo consigo la respuesta Eso es lo mismo Que les puedo dar A todas las personas Y si te hace feliz Porque a lo mejor Ahorita empiezas Porque sientes que es una obligación Pero a lo mejor Esa actividad no es la tuya Ajá Exactamente Y si eliminas todo A veces dices No, pero es que yo no puedo salir Porque es que no puedo comer eso No, todo en la vida Es un balance Si usted hoy Le provocó algo Vaya Cómaselo Ingiéralo Pero al otro día Usted vaya y entrene como bestia Si usted entrenaba duro Ahora aprovecha de esa reserva Y ya entrena mucho más duro Y probablemente eso De lo que comiste Entonces disminuye las cantidades En los días siguientes Exactamente Y mucho consumo de agua Claro De agua Mucho Hay que desintoxicar ¿Cuál es el mejor consejo Que le puedes decir A nuestra gente ahorita En el 2020? Para mantenerse saludable Recuerden que no solamente La dieta No solamente es por cuestiones físicas También es para manejar Nuestro colesterol Nuestra tensión O sea Para mantenernos saludables El descanso Descanso A descansar Hay muchas personas Que no toman en cuenta El descanso Ustedes pueden alimentarse muy bien Ustedes pueden entrenar Las veces que ustedes quieran Pero si ustedes no descansan Señores No hay éxito En esa pérdida de peso Bueno Ya lo saben Los vamos a dejar De hecho descansar Cinco minutitos Mientras vamos a un corte comercial Vamos a darle las gracias a Dayana Pero vamos a empezar con nosotros Y en la próxima parte Vamos a ver Que nos trae el año del tigre Con nuestra querida coach espiritual Amarsara Ya venimos Amarsara 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 ¡Gracias!